La capacidad física, también conocida como fitness, es influenciada por la edad, la genética, la presencia de condiciones crónicas y por la actividad física que llevamos a cabo, especialmente por el ejercicio dedicado. Esto es por todos conocido, por esto los deportistas entrenan y las personas que quieren mantenerse saludables acuden al gimnasio o salen a correr. Como se ha demostrado tanto por la experiencia como por estudios, además de ayudarnos a ser más físicamente capaces, el ejercicio dedicado mejora la condición inmunitaria, reduce la inflamación crónica de bajo grado y en consecuencia reduce el riesgo de infecciones respiratorias, como COVID-19. Y ya no es solamente teoría, un estudio reciente lo corroboró. Veamos cómo. Soy Nelson y esto es Cuídate Hoy. Aunque los beneficios a la salud que sabemos aporta el ejercicio hacen obvio concluir que las personas que se ejercitan habitualmente tienen menos de qué preocuparse en caso de resultar positivas de COVID-19 en comparación con las personas sedentarias, investigadores del Henry Ford Hospital en Detroit, Michigan, Estados Unidos, se propusieron encontrar evidencia al respecto especialmente en relación con el nuevo coronavirus. El propósito del estudio observacional retrospectivo, es decir, que analiza datos de eventos que ya han sucedido, fue investigar la relación entre la capacidad física medida en una prueba clínica previa a la infección con SARS-CoV-2 y la hospitalización debida a COVID-19. La hipótesis de los investigadores fue que una mayor capacidad cardiorespiratoria medida por la capacidad de ejercicio que se puede llevar a cabo refleja una mayor reserva cardiopulmonar y la habilidad del cuerpo de responder al daño y está inversamente relacionada con el riesgo de resultados adversos entre individuos diagnosticados con alguna enfermedad crónica. En palabras comunes, los investigadores buscaban comprobar la idea de que entre más ejercicio puede realizar una persona, su salud pulmonar es mejor y en consecuencia puede soportar más fácilmente una enfermedad como COVID-19. También querían comprobar que, aun cuando alguien sufre de alguna condición crónica, si se ejercita habitualmente, tendrá infecciones menos severas. Para el estudio, los investigadores analizaron los datos de 246 pacientes que habían completado pruebas clínicas de estrés de ejercicio entre enero de 2016 y febrero de 2020 y que habían resultado positivos de SARS-CoV-2 entre el 29 de febrero y el 30 de mayo de 2020. Para el análisis de los datos, se tomaron en cuenta y se ajustaron 13 variables previamente identificadas como asociadas a mayor riesgo de enfermedad severa por COVID-19. La capacidad máxima de ejercicio se cuantificó en una medida técnica conocida como equivalentes metabólicos de tarea, METS por sus siglas en inglés, y se estimaron mediante la duración total del ejercicio. Un MET es la cantidad de energía que utilizamos sentados en reposo. Por ejemplo, una caminata moderada a 6 kilómetros por hora tiene un valor de 4 METS, lo que significa que gastas 4 veces la energía que ocuparías sentado en el sofá viendo una serie de Netflix. El análisis exhaustivo de los datos bioquímicos, clínicos y cardiorrespiratorios de los participantes llevó a la conclusión de que, por cada METS utilizado en el ejercicio que podían llevar a cabo, los participantes tuvieron 13% menores probabilidades de hospitalización por COVID-19. Esto corrobora la idea de que las personas que se ejercitan seguido tienen menores probabilidades de resultar con gravedad de síntomas si se infectan de SARS-CoV-2. Y aunque este fue el objetivo principal del estudio, los datos sobre la capacidad física además corroboraron otros puntos importantes. Que el ejercicio aeróbico moderado mejora la función inmunitaria por sobre la observada en personas con comportamiento sedentario. Y que el ejercicio de alta intensidad repetido llevado a cabo por tiempos prolongados puede perjudicar la función inmunitaria y aumentar el riesgo de infección. ¿Qué nos llevamos de todo esto? Que el ejercicio nos ayuda a ser más saludables, pero que ejercitarnos de más ejerce el efecto contrario debilitando al organismo antepatógenos, dejándonos expuestos a la gravedad de las infecciones como COVID-19. ¿Recuerdas los casos famosos de personas fitness que resultaron graves de COVID-19? Esta puede ser la explicación principal de este tipo de casos. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio útiles para nuestra vida? Al igual que fumar y la obesidad, la capacidad física es un factor modificable que puede ser útil tomar en cuenta para desarrollar estrategias de prevención dirigidas a disminuir complicaciones de enfermedades específicas como COVID-19. La forma más sencilla de lograrlo, fomentando y llevando a cabo ejercicio como actividad promotora de la eficiencia de los sistemas inmunitario y cardiorespiratorio, para que se defiendan más eficazmente de las infecciones. Con este estudio, publicado a finales de 2020 en el journal Mayo Clinic Proceedings, nos damos cuenta de que la capacidad de ejercicio es uno de los mayores predictores de hospitalización entre los pacientes positivos a SARS-CoV-2. Además, este dato puede ser utilizado para clasificar el riesgo de las personas que son diagnosticadas con la infección viral, haciendo más efectiva la atención de los casos en el sistema de salud. Y si encontraste interesante este video, te invito a darle me gusta y compartirlo especialmente con quienes siguen negando los beneficios del ejercicio. Y suscribirte a este canal para estar pendiente de nuestros videos, lo que nos ayuda a promover la salud a través del entendimiento de nuestro organismo basados en la evidencia científica.